Con mi guitarra en la mano, aquí me siento a cantar Estos versos que como se ahora van a escuchar He gritado a mi gente, no digo lo que está Y esas tierras como leña, muy fértil para trabajar Que lindo se ven los valles con su hermoso palmar Que en mi casa son las mujeres, que son las glorias Que sin mero carbojales, que recuerdos hay por ahí Donde hay hombres muy valientes, pruebas han sabido dar Cuando brincan para el ruedo, nunca se echan para pegar Se me llega el mes de mayo, muy contentos han de andar Que el mundo se ve el despido, es porque van a disfrutar Que bonitas es la feria, nadie lo puede negar Caballos de la alta escuela, excelentes pa' bailar Viene gente de donde quiera, pues lo sabemos tratar Ya llegaron los decimos y también del bajo amor Que bonitas esa gente con respeto y humildad Trabajando honradamente para poder progresar Se levantan de mañana y el ganado hay que cuidar Tantos gustos en el tanto que no hay en la ciudad Pues un vaso de leche al momento me ordené Con mi gozo de mi gente siempre me voy a sentir Ya llegó el amigo eco en un caballo feliz Un saludo a los cardones, no quieren faltar aquí Ya con esto me despido de mi gozo oriental Volvemos en el de mayo pa' volver a festejar Con orgullo yo les digo que la bonita oriental Gracias por ver el video